Hey que tal amigos, Jorge Corteo de nuevo con un video. Voy a abrir esta máscara, esta cubrebocas barbijo que se echa en neopreno marca Classic Mask, super importante. Dice aquí que es solamente de moda y que protege contra el rayos ultravioletas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso solamente es para polvo, pero no es médica. Ese, no es para utilizarla, no te va a proteger pues contra ningún virus, contra ninguna bacteria, solamente contra el polvo. Y si solamente sales a la calle a hacer deporte, a correr, va a estar muy bien. Así que vamos a proceder a abrirla. Bien, ya en mis manos es casi esponja. Muy ligera, muy delgadita, pero a la vez es como muy frágil. Y contrario a lo que dice el paquete, sí trae un filtro KN95. Por lo tanto, sí va a ser útil para usarse. Para protegerte contra el coronavirus y otras bacterias. Vamos a ver cómo se mira. Aquí lo tienen, es muy cómoda. No aprieta, no jala mis orejotas. Estas no las trae hacia enfrente como los elfos. No presiona la nariz, se detiene muy bien. No empañan los lentes, cubre todo muy bien. O sea, muy cómoda. Estas tienen un costo de alrededor de 80 pesos, que es súper económico. La costura esta no molesta, que era lo que yo temía que me fuera a molestar la nariz. Rasparla o algo. Y no, está súper, súper cómoda. Pues ahí la tienen, es la Classic Mask. Gracias.